Oiga el doctor, Octavio Patoja en Cartagena y Yesid Pantilla en el Molino. Ya llega su morada pura, frágil señorita, y cruzó el plato de este joven que un día decidió decirle sutilmente frases y cosas bonitas, y así tímidamente hablarle cositas de amor. Y así tímidamente hablarle cositas de amor. Precisamente porque así sucede cuando alguien se estima, y a una querida amiga, y a una apreciada amiga, y a mi mejor amiga, ven mis ojos con amor. ¡Qué difícil si al fin, mi fiel confidente, la amiga y confianza jamás me creerá! Amigos y hasta ahí, ¿por qué de repente va a ser diferente lo que era a mi estar? Oye, culturista fina, mujer de mil condiciones, adorno del agua gira, motivo pa' vivir un hombre. Adorno del agua gira, motivo pa' vivir un hombre. Mi amor, te mandé estos versos, llenos de alma y sinceridad. Tú te inicia la al reverso, pinté bien grande, lele, no más. Tú te inicia la al reverso, pinté bien grande, lele, no más. Dos seguidoras, Karol Pérez Carmintero y Yadira Rincón. ¡Viva! No toques ni ombules, su pelo brisa de sembrita, ni su puti que espierde al niño teñida. Me ataca el celo cuando el sol la galante y la mima, jamás pensé que se adorara tanto a una mujer, que así pudiera idolatrarse tanto a una mujer. Y es que eres linda, dulcemente, rara, es óptica y distinta, qué modelo bonita, qué silueta bonita, qué modelo bonita, qué belleza sideral. Sé que debo entender, que hay una distancia de mil circunstancias que debo guardar. Resolví, escribí ayer, lo que es incorrecto, morirme con esto, pudiéndolo dar. Viva el amor cuando es puro, y la verdadera entrega, segunda mujer del mundo, y mi vieja es la primera. La segunda mujer del mundo, y mi vieja es la primera. Cerré bien una cubierta, metí la letra de tu canción, cuídala por Dios coqueta, que dentro lleva mi corazón. Cuídala por Dios coqueta, que dentro lleva mi corazón. A los hermanos Blas y Pepe Arantón, Cartagena.